Hola Néstor Di Paola con nosotros, en minutos hablamos un poquito de historia, gran historiador, gran periodista en minutos con él, pero es el Día del Jazz, señores. Hoy es el Día del Jazz y nosotros tenemos nuestro referente en Tandil que se llama Nelson Castro. Bienvenido Nelson, ¿cómo estás? Gracias Claudio, muy amable, gracias por este minuto. Por favor, al contrario. Nelson, contanos un poquito respecto a, bueno, lo que es el Día del Jazz, por qué es el Día del Jazz y después algunas cosas que han preparado que ya las vienen realizando desde hace unos días. Bueno, mira, desde el 2015 que la Unesco declaró el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz, y se eligió de una manera muy particular, no por el nacimiento de un músico, ni por la muerte de un músico, ni nada. Se puso dentro de una bolsa o de un bolillero un papelito, con todos los días, sacaron uno y salió justo ese día, el 30 de abril, y quedó entonces para, esperemos que para siempre, porque viste que acá las cosas se pueden cambiar, no sea ya, que quede para festejarlo el Día del Jazz. Para que ningún intérprete de Jazz se sienta tocado si no es elegido, si no fue elegido él. No, no, fue la casualidad del bolillero, como siempre, porque siempre va a haber alguno que dice, no, pero a mí me gustaría que fuera fulano, a mí me gustaría que fuera sultano. Bueno, en cambio así lo hicieron muy democráticamente, ¿no? Sorteo. Claro, porque aparte te digo que la música de Jazz no es una música muy popular, que arrastre masas, sobre todo acá en la Argentina, aunque siempre ha tenido un predominio fantástico, y eso lo han dicho los músicos que han venido acá, ¿no? Tenemos orquestas muy importantes, músicos muy interesantes, como algunos que están todavía en Nueva York, tenemos a Sifrin, a Barbieri, que se lo llevó Walt Disney, y siempre va a aparecer alguno, ¿no?, que está en los lugares, en los primeros lugares, en las grandes ciudades. Tal es así que, fíjate que para las películas tenemos acá músicos que han sacado premios de lo mejor por la música de algunas películas. Sí, claro. Nelson, ¿y qué han preparado, qué vienen preparando para estos días? Bueno, lo que hicimos fue el sábado acá en Irigoyen presentamos un poco así lo que es el estilo de Jazz Dixieland, un estilo muy intermezzo entre el tradicional y el moderno, y hoy vamos a continuar en La Cautiva, desde las 22 horas, haciendo, festejando a pleno, incluso pienso que hasta con alguna empanada criolla. ¡Oh, qué lindo! Muy bien. Marida bien con el Jazz. Sí, ya lo creo. Vos sabés que los músicos que han venido han sido muy amantes de, algunos del whisky, pero algunos del vino tinto y de las empanadas. ¡Mirá! Sí, no conocen las empanadas, se ve allá en Estados Unidos. Se mueren por otras cosas. Ellos comen esos sándwiches chatarra, dice, o no sé. Y esta noche los festejaremos ahí. Sí, vamos a hacer un repertorio muy interesante de música que acá no se escucha, que no se escucha acá, en Tandil, ¿no? Y te digo que el sábado fue fantástico acá en Irigoyen porque había una cantidad de rockeros, de chicos jóvenes que venían y me preguntaban cosas, y esto y el otro. Y, bueno, en cierto modo se dio como una especie de clase de Jazz unida con el rock, porque yo había estado haciendo Jazz en la época del rock y porque yo hice tan poco rock. Bueno, todo un matete así, ¿viste? Muy lindo, muy lindo, la verdad. Bueno, Nelson, felicitaciones por el Día del Jazz. Hay un mensaje por ahí, Ceci, ¿qué dicen? Dice Nelson, genio del Jazz. Fui a escucharlo, estaba con el otro genio de la guitarra, Alejandro. Re bueno, felicitaciones, Nelson, lo recomiendo. Bueno, ahí está. ¿Qué le parece? Tiene sus adeptos, sus fanáticos, sus seguidores. Aunque te parezca que no, sí, siempre hay alguno. Sí, sí, claro. Siempre hay alguno. Y eso te hace un poco el ego, ¿viste? Pero, por supuesto, ayuda mucho. Un saludo grande a Olga. Se han dado, te manda muchos saludos. Sí, cómo no, se los retribuís ahorita. Y te digo que los esperamos y esperemos disfrutarlo, como lo hicimos el sábado, con los amigos. Mirá, dijiste que muchos hombres del Jazz que han venido a tocar a la Argentina, a Tandil, les ha gustado mucho el tema de las empanadas y el vino tinto. Qué casualidad que el hombre que va a ir ahora con Cecilia también es un amante de las empanadas y especialmente del vino tinto. ¿Y querés que te diga una cosa? Sí. Está un gentleman. Un gentleman. Hoy es un gentleman y aparte con Ceci que se han puesto de acuerdo para vestirse con el tipo Pantera Rosa. El señor Néstor Di Paola con nosotros. Gracias, Nelson. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Gracias.